Habitantes de la urbanización San Jerónimo están preocupados ante el traslado de escombros a la parte oriental de esta urbanización. En reiteradas ocasiones, volquetas llegan al sector y dejan los residuos restantes de construcción. Esto amenaza con convertirse en una problemática ambiental. Desde hace varias semanas, habitantes de la urbanización San Jerónimo han visto con precaución la llegada de volquetas cargadas con escombros, los cuales son arrojados en el sector oriental de las viviendas. Aquí en el barrio San Jerónimo, los vecinos hemos venido denunciando que en un predio entre el barrio El Albergue y San Jerónimo se están descargando escombros y generando una contaminación. Nosotros hicimos un llamado a la Policía Nacional, debido a que aparte de que se están descargando escombros con volquetas, pues también se estaban incendiando, entonces estaban contaminando el barrio. Y pues pedimos la solución a la Policía Nacional, gracias a ellos, por lo menos se detuvo las quemas. Pero la descarga de escombros todavía continúa en el predio. La preocupación es latente, si se tiene en cuenta que en el norte de la Ciudad Señora hay un sector para la disposición de los escombros. Nosotros queremos saber cuál es la legalidad de esa descarga de escombros, porque nosotros sabemos que en Buga existe solo un sitio permitido para descarga de escombros, entonces queremos saber si esto es legal o no. La situación de otra escombrera en la Ciudad Señora no está reglamentada. En consecuencia, serán las autoridades ambientales, como la CBC, la Policía Ambiental y la Administración Municipal, quienes deben tomar cartas en el asunto para evitar otro sitio de contaminación, como el que se está presentando en la escombrera del norte. Uy, bien rotado lo Aiza, CNS Noticias Buga.